El pasado sábado, los medios de comunicación anunciaron la separación de la periodista Carlota Corredera y el cámara de televisión Carlos de la Maza, tras 11 años de matrimonio y una hija de 9 años en común. La noticia generó una ola de rumores y comentarios, con personas que ya habían sospechado de la distancia entre ellos y sus vidas paralelas. Ante esta situación, Carlota ha decidido romper su silencio y aclarar los hechos. A través de su cuenta de Instagram, Carlota Corredera publicó un comunicado sobrio y directo, sin acompañarlo de ninguna imagen. En él, la periodista nacida en Vigo en 1974, anunció su separación de Carlos de la Maza. En sus propias palabras, Carlos y yo ya no somos pareja, pero siempre seremos familia. Nuestra prioridad es el bienestar de nuestra hija, menor de edad, por lo que pedimos máximo respeto y protección para ella en estos momentos tan delicados. Gracias. Desde hace un tiempo, Carlota se ha mantenido alejada de la televisión y ha utilizado su cuenta de Instagram como principal medio de expresión. Con más de 460.000 seguidores, comparte aspectos de su vida privada, sus viajes, su estado de ánimo y sus proyectos profesionales. A pesar de su apertura en redes, en esta ocasión ha optado por la discreción y ha pedido delicadeza en lo que respecta a su separación matrimonial. La relación entre Carlota y Carlos comenzó en los platós de televisión en 2011, cuando ella dirigía el programa, Sálvame. Tras un noviazgo de dos años, se casaron en una ceremonia oficiada por Jorge Javier Vázquez. En 2015, nació su hija Alba, quien se ha convertido en la prioridad de ambos padres. Carlota ha dejado claro en su comunicado que el bienestar de su hija es lo más importante en estos momentos. Con su comunicado, Carlota corredera da por concluido un ciclo importante de su vida. La periodista ha pedido respeto y protección para su hija, subrayando la importancia de mantener la privacidad en estos momentos delicados. La separación de Carlota y Carlos marca el fin de una etapa, pero ambos seguirán siendo una familia unida por el amor y el bienestar de su hija. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!